El Ministerio de Salud de Irán informó este miércoles sobre la muerte de otras 15 personas más a causa del COVID-19, con lo que la cifra total de decesos por esta enfermedad en la República Islámica asciende a 92. Asimismo, señaló que 586 personas más han dado positivo por coronavirus, elevando de esta forma la cifra total de infectados en el país a 2.922. El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró que el país logrará controlar el brote del nuevo coronavirus en el menor tiempo posible, tras criticar a Estados Unidos por su falsa oferta de ayuda a Irán para controlar la epidemia de COVID-19. Por su parte, el ministro de Salud, Saeed Namaki, dijo que el sector de la salud y el personal médico del país, han sido motivados por la expresión de apoyo del ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, en medio de una batalla para contener el nuevo coronavirus.